Suave Haber sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que me se ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Ese cruel marquillo Que me da tu amor No me importas lo que me hagas Y en tus besos vivo Toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante Es no más de ti Aunque me quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas Dentro de mí Yo que sufro por mi gusto Ese cruel marquillo Que me da tu amor No me importas lo que me hagas Y en tus besos vivo Y en tus besos vivo toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante Es no más de ti Aunque me quisiera Aunque me quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas Dentro de mí Suave que me estás matando Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi juventud Yo quisiera haber sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que me se ha clavado En el corazón Suave que me estás matando Y me estás matando De pasión Suave que me estás matando Que me estás matando De pasión